hola bienvenidos a mis antojitos mexicanos yo soy armando y el día de hoy tenemos una receta más aquí con nuestra amiga carmen ella es de el salvador y nos tiene una receta original de el salvador así de que carmen nos va a explicar de qué se trata y a ver carmen díganos presentes y dígales aquí a la gente cómo está la cosa bueno aquí estamos de nuevo otra vez para enseñarles una rica receta salvadoreña que vamos a mostrarles vamos a hacer unos ejotes con huevos entonces para hacer los ejotes con huevos vamos a ocupar lo que son estos ejotes que aquí están que son los que vamos a aplicar ahorita les vamos a enseñar cómo se preparan vamos a utilizar lo que es una cebolla que aquí la tenemos vamos a utilizar dos tomates vamos a utilizar lo que son unos dos huevos y vamos a bueno vamos a ponerle el gusto aquí de don armando un poquito de chile para que pique y quede un poquito más rico porque bueno ellos ellos comen con chile nosotros pues las comidas son sin chile en el salvador no costumbran el picante si es el picante está siempre aparte y para quien guste para quien quiera el chile y por el que no pues no entonces ahorita les vamos a mostrar cuál es el procedimiento la verdad es una receta fácil de preparar y muy sabrosa y está en qué ocasiones se utiliza como siempre pero en los comedores si usted va pues ahí va a haber de todo para el desayuno se ocupa para el desayuno y ya se le acompaña ejote con frijolitos queso o con lo que usted quiera pero es un plato de comida muy fácil de preparar y muy bueno la verdad que se utiliza mucho para desayunar si se utiliza para el desayuno o para la cena una comida rápida de hacer y pues ya se acompaña con frijolitos y ya que eso ya come bien ahora te le vamos a mostrar cómo es el procedimiento bien fácil que va a estar porque pues es una cosa rápida y sencilla de hacer así que ojalá que les guste y pues les encargamos que miren el vídeo completo de principio a fin compartan el vídeo suscríbase comenten un like y vamos a comenzar a unos inquietos carmen ya les está quitando ahí el rabito la ramita de la orilla como le llaman ustedes pues nosotros le decimos vamos aquí vamos a quitarle lo que es la la venita decimos nosotros la venita de lejote para luego ponerlos así como a picarlos y quedan así le quitamos el tronquito y ya ahorita les voy a enseñar cómo se pican para que lo estamos haciendo así todos los que terminen ahí de necesitarles el el rabito del ejote y volvemos ya que esté listo y bueno miren muchachos muchachas jóvenes los que nos miran aquí les estamos enseñando cómo se pica el ejote para ponerlo a conocer ahorita ya tenemos un agua por ahí preparada para echarlos y se pican de esta manera pues ahorita los estoy picando y ahorita los voy a este a los voy a lavar ya después lo vamos a poner a coser y bueno aquí estamos ya echando el ejote a que herva la huella está calientita y le vamos a poner unos granitos de sal para que no se cozan muy simples como cuánto tiempo lo vas a dejar hervir más o menos una aproximación unos no va a ser mucho tiempo de salita vamos a poner así nada más una pizca baja un poquito nada más porque ahorita que ya lo preparemos pues ya va a llevar el sazonador y el sabor que vamos a poner porque bueno se nos olvidó mostrarles el consomé pero también lleva lo que es el nor suiza y cuánto tiempo dijiste que le vas a dejar más o menos unos dos tres minutos no unos cinco minutos cinco minutos y bueno aquí ya tenemos lo que explicado el tomate la cebolla y un chilito que le vamos a agregar para que quede picosito vamos a echar a aquí a sofreír esto y ya ahorita les voy a mostrar cómo quedan los ejotes cocidos y ahorita vamos a echar lo que es el ejote a freír que por aquí lo tenemos escurriéndolo ya aquí lo tenemos para cuando ya lo echemos ya esté escurrido y quedaron así de esta manera y bueno miren aquí ya quedó lo que es frito ya el chilito con la cebolla el tomate y el chilito que le pusimos y ahorita vamos a poner aquí ya el ejote a que se dore junto con lo que freímos y pues ya le pusimos un poquito de sazonador y ahorita pues si nos hace falta pues le vamos a poner lo que es un poquito de nor suiza a ver cómo nos queda de bueno esta receta y bueno ahorita miren ya está el ejote picado y frito ya hay con su sabor y todo y pues ahorita le vamos a poner lo que son los huevos de esta manera se le ponen así miren nosotros vamos a poner tres huevos a ver cómo nos queda y ya poniendo los huevos pues ya se mueve de esta forma y bueno aquí ya nos quedó el ejote con huevo miren lo quedó de esta manera y ahora te vamos a dar el visto bueno así que aquí lo estamos preparando y pues así es como nosotros hacemos los desayunos en el salvador el ejote con huevo y ya lo adornamos así de esta manera este platito le anda valiendo unos 3 dólares 4 dólares y miren así quedó de bueno esto miren bueno vamos a darle entonces el visto bueno carmen agarte una tortillita tú una yo y vamos a ver qué tal quedaron los ejotes estilo salvadoreño que me dijo carmen yo se me antoja como para hacer un taco carmen así pues nosotros lo comemos así con tortillas así y ya la ponemos a un lado y ya a comer y luego con el frijolito masa la mexicana y tú carmen eso pues nosotros lo probamos así a ver vamos a ver ropechito está bien bueno también bueno quedan bueno la verdad el ejote con huevo para nosotros pues como una comida de nosotros pues la llamamos buena va pero si está bueno está muy fácil de preparar y no no cuesta no lleva mucho tiempo se las recomiendo otra monedita masa aguacatito está bueno está rico queso le vamos a probar ahorita también el queso es un plato de comida muy muy bueno fácil de preparar no cuesta nada y pues ahí para que vean ustedes el vídeo hasta el final para que vean cómo se prepara y que no cuesta nada fácil que está vacana está muy fácil de preparar la verdad corta monedita porque se me va a acabar está rico no está bien buenísimo la verdad está rico sabor tiene poquito picante no está tan picante no quedó bueno porque como ustedes ya saben pues Carmen no come picante así de que no lo hicimos muy picante está bueno el sazón muy rico está perfecto no está muy salado ni nada de eso está muy bien y acompañado así como lo acompañan ellos pues el aguacatito unos poquitos de frijolitos refritos y el quesito fresco pues está bien bueno este queso está bien rico desde aquí de Tijuana lo compramos aquí y este que está muy bueno muy delicioso muy rico así de que vamos a despedirnos Carmen porque ya me lo ya me voy a acabar mi taco así que ahí les dejamos nuestra sabrosa receta la verdad como les digo está fácil de preparar quedan muy buenos los ejotes así con huevo así como los hicimos y aparte de eso pues no se les olvide dejar su comentario ver el video hasta el final para que vean cuál es el procedimiento de hacerlos y para que vean que no es difícil de hacerlo se los recomiendo que lo preparen en casa pues está muy buenísimo la verdad así es Carmen así de que amigos ojalá que les haya gustado esta sugerencia del día de hoy de los ejotes con huevo al estilo salvadoreño y si fue así pues los invitamos a que se suscriban al canal comenten un like compartan el video y mírenlo hasta el final del principio para que nos ayuden nos apoyen si quieres que alterar un poquito más bueno pues como ya se la saben nosotros siempre hasta el final de videos nos tenemos que sacrificar y pues ni modo hay que seguir sacrificando con estos ojotes con huevo que nos quedaron de las de ay papá mira lo que te vas a comer nos vemos amigos nos vemos hasta la próxima gracias 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 Gracias.